Ante la décima Cámara Civil del Distrito Nacional, los ahorrantes de MUNE-SRL continúan exigiendo agilizar el proceso para recuperar el dinero estafado por la entidad. Una comisión en medio de consignas reclama solución inmediata de las autoridades a la situación que afecta a más de 3.000 personas en San Francisco de Macorís. Más que un fraude sobre la estafa que se lo ha hecho a más de 3.000 familias por 3.000 millones de pesos en San Francisco de Macorís. Y nosotros estamos aquí para decir con nuestra presencia que nosotros estamos pendientes de nuestro dinero, que eso no es un asunto ya de dinero, que ya esto se convirtió en una situación tan delicada donde más de 10 personas han muerto por diferentes razones, por represión, por falta de comida, por falta de medicina, por diferentes aspectos. Y ya no es simplemente un asunto económico, es un asunto de familia. Nosotros estamos aquí para decirles que nosotros necesitamos que las autoridades hagan las gestiones del lugar para que este asunto por fin termine. Ya nosotros tenemos dos años esperando y es mentira tras mentira. Hoy queda demostrado aquí que estas personas no tienen todas las pruebas que existen y que ese plan es serio, que es responsable. Porque hoy han pedido unas pruebas que por el COVID, que si se quiere se trabaja más. Ellos no han pedido el COVID o contestar esas pruebas que les quiere este tribunal. Me ha afectado demasiado en lo personal, ya que no tengo casa y estoy pasando la becaín, como dicen, para pagar, para no estar en la calle. Han muerto muchísimas personas, han muerto 12 personas de depresión. Tenemos todo depresión, pero creemos en que Dios Todopoderoso ha iluminado a nuestro presidente, de Luis Abinader Corona, que tenemos esa fe de que él va a hacer justicia por medio de Jenny Erenice y la doctora Jezal, para que no podamos seguir muriendo. Nuestros hijos no necesitan. Yo tengo mi hija que está estudiando y está haciendo el internado aquí en Santo Domingo y está haciendo decir mi corazón para guardar un apartamento aquí en allá. Recordamos que a más de un año los ahorrantes ya han lanzado a las calles realizando vigilias, concentraciones y a la fecha el Ministerio Público no da respuesta con la investigación. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulín.